El movimiento fue apoyado por el ahora candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya, entre las figuras políticas presentes en la marcha también estaba la excandidata independiente, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, quien en ese momento también aspiraba a la carrera. El movimiento fue apoyado por el ahora candidato a la presidencia. El movimiento fue apoyado por el ahora candidato a la presidencia.